¡Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión! El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien, siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento, con defensas sumadas al ataque y desoblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡Arranca el partido! Abel Aguilar Busca una buena jugada Rodríguez Manda un pase largo La pone Intenta quitársela de encima Una lección de juego combinativo Quiere subir el ritmo Alan La recibe Qué bien está No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta El portero saca el largo Alan Está hecho un mago del balón Qué buen control Puede buscar el disparo Es que hemos visto No se lo piensan dos veces a la hora de disparar Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente ¿Por qué no intentarlo? Rodríguez Sigue avanzando Balón templado Intenta jugar con él Pero se ha notado la falta de comunicación entre ellos Quiere jugarla rápido hacia adelante Avanza por el centro Retrasado por unidad de remate Han atajado el peligro Balón para arriba Decide mandarla hacia adelante ¡Puede! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol! ¡A este no conviene darle esas facilidades! El delantero ha demostrado una cosa importante Los reflejos Qué importantes son los reflejos para un delantero Ha conseguido reaccionar con rapidez Y ha metido gol El partido se reanuda con el 1-0 Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Llegados a este punto Es que no se puede hacer otra cosa Federar bien todos los espacios Y no dejar al rival ni uno Le pegó duro ¡Un gol a los 100! ¡Toda regla! Es imposible parar eso A veces, a veces es mejor no pensarte dos veces y probar suerte Le pegó de sábola, impresionante La puso a buen recaudo del portero Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de celebrar el gol anterior Y de nuevo ya empate Puede tener ocasión si llega al centro Abel Aguilar Una exhibición de toque Espectáculo para la grada ¡Lo intenta! ¡Gran intervención del guardameta! Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara, bárbara El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Balón en largo Alan La manda arriba O tan por retrasar esa pelota Abel Aguilar Rodríguez Balón arriba Una primera parte muy entretenida Con alternativas en los dos equipos Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante Ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del partido Sea igual de bueno El rival estará molesto Por haberse dejado empatar al final Pero no supieron contener La buena reacción del equipo contrario Que fue a por todas antes del descanso Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante Ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del encuentro Sea igual de bueno Y se reanuda el enfrentamiento Busca una buena jugada Montoya Tienen la oportunidad de contraatacar Rodríguez Busca una buena jugada Pierde el duelo físico Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa Llega justo a tiempo para realizar el corte Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número Pero si no queda otra es la mejor decisión ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban Es una delicia ver tocar el balón a este equipo La ha dirigido de maravilla Y la juega hacia la izquierda Menudo repertorio tiene este chaval Debe colgar el balón al área Esta es buena Balón en largo Le han hecho falta Parece que ha sido fuera del área Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía Intenta el libre directo Mantienen bien la presión aquí de cara al gol Y la defensa mantiene el tipo Rodríguez Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Abel Aguilar Rodríguez Busca una buena jugada Prefiere jugar en largo Un balón peligroso A la par que desilusionante Rodríguez Rodríguez Balón para arriba Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Decide mandarlo hacia adelante Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Quiere jugarla rápido hacia adelante Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Pero que bien la pega Verán ocasión Que no han materializado Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente Los ha afectado Está claro que esa ocasión la habría metido 9 de cada 10 veces La manda bien lejos Para alejar el peligro Pase a la banda izquierda Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta ¡No se complica! Puede ser la última No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente Rodríguez Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda Parece que sale de esa ¡Qué calidad! Golpea el esférico hacia el área La pueden liar si combinan con los delanteros Prepara el disparo Y suena el pitido final Un final no apto para Cardiacos Con esa ocasión fallada en el último suspiro Para lograr la remontada Al final Todo queda en tablas Nadie saldrá del todo contento de este partido Hay un empate en el marcador Pero los jugadores Se han vaciado Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Se marcha con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Y terminamos por hoy Yo lo he pasado tan bien Que si pudiera Lo repetiría Gracias Julio Lo mismo digo Un placer trabajar contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!